El Ministerio de Obras Públicas en la región de Aysén confirmó que se ha logrado obtener la R.S. favorable que permitirá el financiamiento para el proyecto de reposición del cuartel de la primera compañía de bomberos, trabajo conjunto entre la Dirección de Arquitectura y el Ministerio de Desarrollo Social. En este sentido, el Ceremi Patricio Sangüesa mencionó que el trabajo desde la repartición que él lidera estará a cargo del llamado a licitación y también de la inspección final de las obras, cuya inversión será de 4.000 millones de pesos. Hoy día el resultado coordinado y conjunto de las diferentes instituciones ha permitido contar con la recomendación favorable de esta tremenda iniciativa y futuro contrato que va a ser la reposición del cuartel de bomberos de la primera compañía de Coyhaique. Quien otorga las recomendaciones es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ¿no es cierto? Nosotros como unidad técnica aportamos antecedentes y apoyamos con los antecedentes técnicos. En eso es en lo que estamos. ¿Cuál es el rol que tiene aquí la Dirección de Arquitectura? Es que va a ser la unidad técnica, vale decir que va a tener que hacer el llamado a licitación y posteriormente ser la inspección fiscal del contrato. Debido a la cantidad de años que tenía esta infraestructura, que fue afectada por un incendio intencional, la madrugada del pasado martes 23 de abril se encontraba funcionando fuera de norma, algo que mejorará debido a las obras que se comenzarán a ejecutar con el financiamiento del FNDR del Gobierno Regional. Bueno, esta es una estructura en tres niveles de aproximadamente 576 metros cuadrados que va a llegar a norma primero que todo porque ya el edificio anterior, independiente de lo triste que fue el siniestro, ya había cumplido su vida útil y además, no es cierto, estaba fuera de norma. Y hoy día esta estructura va a permitir albergar todos los servicios y todas las dependencias necesarias para la adecuada operación de bomberos de Coyhaique. Recordemos que por esta lamentable situación que dejó a los primerinos sin su cuartel para operar, las instituciones pusieron este proyecto como prioridad para que reciba financiamiento. Recordemos que por esta lamentable situación de bomberos de Coyhaique